¿Vos qué querés ser, a ver? Bombero Bombero, ¿vos? Maestra jardinera Suño Veterinaria Veterinaria Está muy bien Futbolista Divina, ¿vos? Señorita ¿Qué? Terminal secundaria Gendarme Gendarme Bueno, yo les quería contar, soy artista plástica y les quería contar que hicimos esta obra junto con los chicos La obra es una mujer que representa Pandora y Pandora dentro de esta cajita tiene todos los sueños de los chicos Cada chico puso en su manito su sueño Quiero ser dentista y quiero tener una bici Muy bien Quiero ser una modelo Quiero ser una modelo Futbolista Futbolista Yo quiero ser cantante Maestra Y maestra Las dos Señorita Yo quiero ser una señorita de colegio y hacer un libro no de amor ¿Y qué querés? ¿Que te ayuden a hacer andar tu bicicleta? Bueno, muy bien Y bueno, eso representa eso, los sueños de los chicos que ojalá se puedan hacer realidad Y la idea es que ustedes también pongan sus manos en acción como le hicieron los chicos Acá cada uno de ellos ayudó a Florencia a hacer esta obra de arte Como ellos pusieron sus manos en acción y pusieron sus sueños Que vos también nos ayudes y te lleves esta obra para tu empresa Y de esa manera podemos ayudar y dar de comer a estos 120 chicos que tenemos acá dentro Entonces necesitamos de vos en este momento como siempre Gracias a ustedes también por haberme hecho partícipe de esto Gracias Florencia Gracias a la gente de Weber que siempre nos acompaña en todo momento ¡Gracias por ver el juego!